... Ustedes saben que generalmente decimos, incluso hasta con algunas frases que han quedado instaladas, que en la vida hay que practicar ayuno de triunfalismo, que el exitismo es mal consejero, que esta luz que ilumina el camino del turismo debe iluminar pero no encandilar, porque todavía nos falta mucho y sin embargo no se puede tapar el sol con la mano. Y hoy son muchas las razones que tenemos para sentirnos bien, porque estamos juntos, porque después de un tiempo de siembra que hubo en el país durante muchos años, estamos en esta materia como en tantas otras, en un tiempo de cosecha. Porque números y letras son buenas, porque a esta dimensión social que Liliana estaba planteando y que le podríamos poner muchos números y renovar el compromiso de desarrollar el Sistema Nacional de Turismo Social que hacemos junto al BPS y también junto a algunas instituciones privadas como ANDA, por ejemplo, que no sé si estará presente. Los números que están dando bien. Hoy me pasaban los datos del cierre de los últimos años. Realmente no hemos parado de crecer, tanto en llegada de visitantes como en el gasto que estos realizan en el país. El promedio del crecimiento anual es de un 30% en este último rubro. Y esos son números muy importantes. De manera que con mucha responsabilidad y a un conservador podríamos decir que entre el primer trimestre del año próximo y a más tardar el segundo trimestre, o sea, exactamente en la mitad del periodo de gobierno, podamos alcanzar las cifras que nos habíamos fijado para todo el quinquenio. Esto es llegar a los 3 millones de visitantes al suelo uruguayo y alcanzar la cifra y superarla, ojalá, de los 2.000 millones de dólares por ingreso del turismo. Y en la perspectiva, además, del crecimiento, porque eso es lo importante, que parece estar esta actividad lejos de su techo, siempre decimos, no es que no tenga límites, porque no hay actividad humana que no tenga límites especialmente éticos con su responsabilidad con el cambio climático, con la sustentabilidad ambiental, con las futuras generaciones. Pero aún tomando las previsiones desde el punto de vista de ordenamiento territorial de la franja costera, estamos lejos todavía del techo para el desarrollo de la actividad turística nacional. El secretario general de la Organización Mundial del Turismo, ha anunciado en la reciente conferencia de Corea, que para el 2020, que es nuestro horizonte estratégico, donde el Ministerio ha centrado su estudio estratégico con sus técnicos, 1.600 millones de seres humanos, 1.600 millones de hombres y mujeres que habitamos el planeta, estarán realizando actividades vinculadas al turismo. Y en consecuencia, y agrega además el informe de los técnicos, que el crecimiento mayor se dará en las economías emergentes, no en el mundo central, no en el mundo desarrollado, sino precisamente en las economías emergentes. Y que en particular el crecimiento anual se registrará en las Américas. Y hay muchas razones para pensar que puede estar muy localizado en el cono sur de las Américas. Y por lo tanto, en nuestro país, y por lo tanto, tampoco representa una cuestión retórica de mensaje marquetinero que sería de mal gusto pensar que justamente en ese horizonte estratégico del año 2020, Uruguay tenga un arribo de turistas que exactamente duplique nuestras habitantes. Los 3 millones de habitantes que tenemos en el país, Uruguay puede llegar a 6 millones de visitantes. Y puede aumentar en forma muy importante los ingresos de divisas. En este negocio, que como todos sabemos, es de ida y de vuelta. Y en consecuencia, también ha crecido mucho el número de uruguayos que como resultado de una situación económica están saliendo, por suerte, del país. Y la balanza entre uno y otro sigue siendo igual, ampliamente favorable. Entonces, creemos que esas son razones. Junto a todo lo que está hoy vigente, el esfuerzo que se está haciendo en el plano del programa con el Banco Interamericano de Desarrollo, en su primera etapa, el Centro de Interpretación Nacional en Colonia del Sacramento, el más importante del país que inauguramos con Walter Zimmer, la puesta en valor del Ventorrillo de la Buenavista, la hermosura que representa la Villa Serrana, las obras que estarán prontas en poco tiempo, esperemos, Intendente Barrios, a la entrada del Cabo Polonio, que son tan, pero tan importantes, actividades en el corredor termal litoraleño. Y ahora el proyecto PIN-2, porque el otro día asistimos a una evaluación muy positiva del Gerente General de Desarrollo del Banco Interamericano, con una muy buena nota del examen uruguayo y que ya ha facilitado para el desarrollo de un centro de convenciones, esto no directamente en el marco del proyecto BID, pero el otro día con el Intendente de Los Santos se lanzó la idea de un gran centro de convenciones en la zona del Jagüel, en Punta del Este, va a ser un antes y un después, no sólo para Punta del Este y para Maldonado, sino para todo el país, como es Montevideo, sin duda, tendrá también un gran centro de convenciones y tiene el año próximo, el marzo, en ocasión de la Asamblea de Gobernadores del BID, su prueba del 9 y no tendremos duda que Montevideo va a salvar con muy buena nota ese gran evento mundial. Luego el desarrollo del turismo náutico, un viaje fluvial, del turismo rural, y de las nuevas expresiones del turismo idiomático, del turismo ecuestre, religioso, porque Uruguay está diversificando cada vez más su oferta y trabajando en la desestacionalidad. Otro dato importante que muchas veces manejamos y que Lilial maneja mucho, según las Naciones Unidas, el turismo en el mundo. Si dejamos de lado solamente la manufactura china, por razones que se comprenderán, el turismo es la primera experiencia laboral para las mujeres. Y esto realmente es algo muy importante. Yo no tenemos por ahora, porque la cuenta satélite está en marcha, se está procesando, noticias del Uruguay, pero no creo que estemos muy lejos. Es altamente probable que si no es la primera, porque no es cuestión de competir, sino que las mujeres tengan trabajo en este camino de avanzar en cuestiones de equidad, de género que tratamos de hacer en todos los planos. Mantenemos la situación de descuento del 9% para todo el país, para pago con tarjetas de crédito o de débito en muchas de las actividades turísticas. Mantenemos el sistema exitoso del tax free, de la devolución de impuestos. Allí costó mucho a Silvia, no sé si anda Silvia o hay por acá, y a muchos otros, pero trabajar para mantener el sistema libre de impuestos que ojalá podamos extenderlos a otros puntos de salida del país y al universo de los productos que gozan de ese beneficio. Por cierto que tenemos esta situación cambiaria con la Argentina. Las medidas. No quiero hacerme el distraído, pero me preguntaba la prensa como se comprenderá qué implicancia puede tener en el país. Son medidas que toma un gobierno soberano que tiene sus razones seguramente para tomarlas. El propio gobierno está evaluando la marcha de esa situación y sinceramente no creemos que a la hora de tomar decisiones familiares vinculadas al turismo por su naturaleza o por sus montos esta situación tenga repercusiones mayores por lo menos a la hora de elegir el destino. De cualquier manera vamos a hacer un seguimiento comprendemos la preocupación que pueden tener algunos operadores en este tema y hemos quedado con la Cámara Uruguaya de Turismo y con las inmobiliarias de Maldonado en particular pero esto es extensivo a todo el país de trabajar en los próximos días con las consultoras de manera de tener todos los escenarios posibles sobre la mesa bueno dispuestos a ayudarnos como de hecho nos hemos venido ayudando siempre pero por el momento no tenemos medidas no por falta de anuncios no por falta de ideas sinceramente sino porque con toda franqueza y responsabilidad creemos que no serían todavía necesarias se siguen inaugurando hoteles como ustedes saben el sábado vamos con el elenco de gobierno a Rivera porque la verdad se va a inaugurar un hotelazo estuvimos con la Cámara también recorriéndolo hace poco el Hotel Carrasco los hoteles acá en Montevideo estimado Prato son una cosa realmente muy importante la recuperación de esa joyita del Hotel Cervantes Lilian estuvo en otro nuevo Regency hemos dicho que tres meses hacia atrás y seis hacia adelante son 25 el número de hoteles nuevos o con importantes ampliaciones o reciclajes que se van a estar inaugurando o reinaugurando y creemos que son una muy buena noticia para llenar un vacío y estos hoteles cubren además todo el territorio nacional de manera que no queremos cansarnos con estos elementos lo del principio y terminamos que esto no nos encandile como estas luces que no perdamos la humildad para saber que tenemos que avanzar en calidad del producto en lo que llamamos la revolución de la oferta el vínculo estrecho entre calidad y precio que se cobre en los aspectos vinculados a la seguridad quiero agradecer muy especialmente la presencia de los numerosos jefes de policía que tenemos y subjefes de policía de varios departamentos que nos están acompañando esta noche como seguramente los cuerpos especiales de la policía caminera o de la policía turística siempre recordamos la frase del presidente Vázquez el Uruguay natural será seguro o no será de manera que también vamos a trabajar en todo este tema de manera que con todo lo que nos falta con todo lo que justifica el actuar con mucha responsabilidad con sentido profesional apostando a la calidad a un sistema de calidad fuerte a profesionales que atiendan el tema de la calidad que no dejen en rezago la accesibilidad en todos los planos para todos los ciudadanos y ciudadanas lo que queríamos transmitir era la buena onda de que tenemos razones para estar contentos no es un tema del ministerio ni del gobierno es un tema país es un tema en el que estamos absolutamente todos juntos es una materia en donde la expresión de la próxima ley nacional de turismo que debemos trabajar en forma conjunta tal como nos habíamos acordado a nivel del consejo nacional de turismo bueno tiene que ser la expresión de un gran consenso nacional que le dé a esta actividad un fuerte impulso de manera que estamos entonces con el honor de dar por lanzada si queda bien decirlo ni siquiera lo sé esta temporada 2011 2012 ojalá que a todos individual y sobre todo colectivamente les vaya y nos vaya bien y creemos sinceramente que en esta materia como en tantas otras tenemos muchas razones ahora en unos minutos para levantar una copa y brindar por el futuro del turismo por sus trabajadores y trabajadoras por sus empresarios emprendedores por los que arriesgan e invierten y seguirán invirtiendo en el país por los medios de prensa que nos ayudan con su presencia y cobertura a difundir las buenas nuevas en definitiva por el aporte que el turismo puede hacer al desarrollo integral nacional al desarrollo humano que estamos buscando para este país y para todos sus habitantes así que muchas gracias por la presencia gracias